Música Martín Mancilla Áreas Edil Zumpahuacense, acompañado del Secretario de Desarrollo Urbano, Alfredo Torres Martínez, entregaron apoyos alimenticios para dos comunidades. San Antonio Guadalupe y Santa Cruz de los Pilares recibieron 500 canastas alimentarias por parte del Gobierno del Estado de México. Según datos del Inegi, Zumpahuacán cuenta con 16.000 habitantes, de estos, los que se encuentran en la región sur del municipio presentan mayores condiciones de marginación. Por ello, el Gobierno Federal lo clasificó entre uno de los municipios del Estado de México donde se debe combatir el hambre. En Zumpahuacán, de entre los 30 municipios, fue seleccionado en la primera etapa que conforman cinco municipios. Para favorecer las condiciones de vida de los habitantes, el presidente municipal anunció que el ayuntamiento trabajará en todos los rubros. Vienen varias acciones, dentro de ello, educación, salud, la parte de, en este caso, viene también lo que es vivienda, viene la parte de alimentación, vienen varias cuestiones en cuanto a la cruzada. Grandes problemas que requieren del esfuerzo coordinado de los tres órdenes de gobierno. Se está trabajando coordinadamente gobierno federal, gobierno estatal y municipal, que, bueno, esto lo reconozco bastante a nuestro presidente de la República, el amigo de aquí, de los zumpahuacenses, al licenciado Enrique Peña Nieto, por estas grandes acciones. Pues además, con el apoyo de Herubiel Ávila Villegas, el presidente municipal anunció que se está construyendo el libramiento de Zumpahuacán y la biblioteca digital. El gobernador se está cumpliendo sobre ello, estaba construyéndose ya también lo que es la biblioteca digital, igual, son acciones del señor gobernador. Acciones que son bien recibidas por las amas de casa, gracias al ahorro que le representa. Pues ya, para el domingo ya no compro lo que traiga ahí, ya, si traigo lo que traiga ya me sirve, ya, y así ya me lo ahorré, ya no compro. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.